Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la NFL hay poquitas noticias porque la agencia libre ya se está agotando, los jugadores que quedan libres pues ya firmaron, entonces ahorita vamos a ver renovaciones, podría hacer cambios, el draft, entre otras cosas así que comenzamos. La primera noticia es del equipo de los Seattle Seahawks porque han extendido a su receptor Tyler Lockett, le dio un contrato por 4 temporadas y 69.2 millones de dólares sin duda un muy buen receptor que junto con Russell Wilson y DK Metcalf hacen un buen equipo yo creo que era de esperarse que lo renovaran, un jugador que prácticamente es como una válvula de escape para Russell Wilson entonces creo que es muy bueno que lo renovaran, este equipo de Seattle que intentan mantener a Russell Wilson sí o sí y evitar que algún equipo se lo lleve pero la línea ofensiva es lo importante pasamos a la siguiente, es del equipo de los jefes de Kansas City porque han firmado a un exjugador del equipo de Seattle Seahawks se trata del DT Jaron Reed, le dieron un contrato por una temporada la verdad pues bueno no hay mucho que decir sobre este tema pasamos a la siguiente noticia porque son de los Steelers las últimas dos noticias de hoy y es que el equipo de los Steelers firmó al corredor Running Back, Kalim Balash le dieron un contrato por una temporada, un corredor que bueno tampoco es nada del otro mundo el equipo de Pittsburgh tiene a Kalim Balash, tiene también ahí a Anthony Marfalan, Jalen Samuels, Benny Snell Jr. recuerden que James Conner que era el corredor titular está en la agencia libre y lo más seguro es que los Steelers no lo renueven aunque también está sonando que Pittsburgh buscaría en la primera ronda en su pick de primera ronda elegir al corredor de Alabama Naheem Harris aunque el equipo de Miami están también interesados en elegirlo entonces la pelea va a estar dura y también está sonando muchísimo un posible regreso de Livion Bell que se encuentra como agente libre y sigue Adrian Peterson en la agencia libre y él demostró y mostró interés de unirse al equipo de los Steelers entonces no creo que Kalim Balash sea el corredor titular de Pittsburgh podría ser un suplente y podría ser ahí de los que podrían venir desde la banca pero bueno creo que Pittsburgh sí o sí va a buscar otro corredor pasamos a la siguiente y es que el safety agente libre Carl Joseph está visitando a los Steelers va a hacer una visita al equipo de Pittsburgh Carl Joseph que estuvo la temporada anterior con el equipo de los Cleveland Browns es un safety, el equipo de los Raiders de Las Vegas lo eligieron hay que recordar que el equipo de Pittsburgh perdió en la agencia libre a Mike Hilton que se fue al equipo de los Bengals de Cincinnati entonces Pittsburgh necesita a alguien que pueda cubrir a Mike Hilton Carl Joseph pues tampoco es nada de otro mundo creo que es mucho mejor Mike Hilton pero si lo pueden firmar estaría bien para cubrir esa ausencia aunque el equipo de Pittsburgh también necesita cornerbacks y lo más seguro es que elijan a alguien en el draft así que bueno ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!